¡Muy gente! ¡Muy buenos días! ¡Sean bienvenidos! ¡Buenos días chicos! ¡Eso es los lunes mi Abdiel! ¡Pero muy buenos días! ¡Miren actitud! Porque es Semana Santa, por supuesto, es Jueves Santo, recuerden que hoy para todos los que son católicos o religiosos Te extrañaban porque el martes no lo hicimos y ya, ¿dónde están los TikToks? El miércoles tampoco, ¿dónde están los TikToks? No se preocupen porque hoy lo vamos a hacer, por supuesto Buenos días queridos compañeros, familia que nos está viendo allá en casita a través del 10.1 o a través de Facebook Live o por qué no, YouTube Live Muy contenta de estar aquí con ustedes iniciando el mes de la mejor manera, como ven yo en Rainbow Joan, empoderada de colores porque ahí le va la filosofía del día, ahí le va, ahí le va Rodéate de personas que llenen de colores tu vida, por favor, saca a todas esas personas que no te sirven de nada de ella Pues todas estas malas vibras las vas a recargar y así vas a mantener bajoneado y la verdad es que eso no nos gusta Aquí, aquí pura buena vibra y pues bueno, para recibirla, quédate con nosotros estas dos horas llenas de diversión Bienvenidos compañeros Bienvenidos, así es, jueves santo, primero de abril, es inicio de mes, es inicio en punto, arrancando desde el 10.1 En edificios, dejadores en la zona central Quiero interrumpir tantito, ahorita que mencionó playa, recuerden, recuerden, hoy el día, yo no quiero arruinarles las vacaciones evidentemente Pero hoy el día no va a estar muy bien, que digamos, como para que venga al aire libre, exactamente, se los tengo que decir porque van a decir No, es que aquí nadie me avisa si va a ser norte, si va a llover, pues sí, va a ser norte, va a llover y vamos a tener un cielo nublado Los dos días, o sea, esperamos mañana amanecer con condiciones más favorables para disfrutar de nuestra playita rica, ¿verdad? Pero, hoy, mejor, quédense en casa Pues no se agüite, pasesela bien, igual, si no, todos los refios cantan ahí en la playa Ponte nuevo, ponte león Ayer andaban muchos Ponte nuevo Mención no pagada bien, pero bueno Chiquín Chiquín, pero bueno, cambiamos de tema, hoy es inicio de mes, inicio de mes y hay que pasarla bien, chicos Yo creo que sí que hay que pasarla súper bien, no hay que chicopalarse, porque es una frase que trae desde la semana pasada Lunes, oye, oye, oye ¿Sabes que el cabecón se volcana sin contención? ¡Sí! Habla contento el niño de la casa Platícanos por qué Platícanos Es más, vamos a entrevistarte No, no, no Pues estoy enamorada de la vida Claro, ya, ¿desnamorados? Mira, es de los solteros Y no te falta amor en su vida Aquí no hay problema Pero también quiero agradecer mucho cariño a las personas que nos están viendo Team de novias, adiós Mándale un beso ya Mándale un beso Mándale un beso Y nosotros Broma esto, eh Mandamos un beso Oye, pero ya no me enojo ¿Qué? Estos dos días va a ser como que medio raro el clima Hay un espacio muy bonito en la playa Que son unas cabañas súper, súper elegantes Y que me encantan Que las sigo mucho en redes Se llaman Aquamar ¿Tú las conoces? Exactamente Bueno, entonces Toda la familia Toda la gente que quiera ir a la playita Pueden ir a Aquamar Unas cabañas súper bonitas Pero bueno Además de todo lo increíble que tenemos para ustedes en nuestra playa También tenemos un contenido increíble Así que quédate con nosotros estas dos horas Esto es ¿Pasamos a un corte comercial? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! Estamos de regreso en Ciudad Actual Uy, quietos Sí, sí, sí Es que aquí Unas cosillas que estábamos hablando Pero miren Miren nada más Invitadas de lujo Gabriel Muchas gracias por estar aquí Pero él siempre nos habla de cómo cuidar nuestra alimentación y todo ¿Por qué están vestidos deportivamente? Ah, pues porque él también sabe de rutinas Y de cómo mantener nuestro físico armónicamente ¿Sí no Gabriel? Bienvenido Así es, muchas gracias Sí, creo que les he platicado por ahí ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Para que la gente que nos está viendo en casa Aprenda algo nuevo Fíjate que queremos aprovechar Que quizás están de vacaciones Tienen poquito tiempo Esto es bien importante Y mientras les estoy contando Vamos a comenzar a calentar Tocamos Lo que es nuestro Ahí en tu lugar Hacemos 10 tiempos Van 4 5 6 Es importante Que el calentamiento sea dinámico Lejos quedó ese tiempo En el que cambiamos de posición Vamos hacia un lado Lejos quedó ese tiempo En el que los estiramientos Solamente eran En tu lugar Y mantener una posición Hoy en día se sabe Que para lubricar la articulación Y para estar preparando Lo que es La parte del cuerpo Que vamos a trabajar Hay que generar movimiento En esa zona Y principalmente Que sea Punto de los pies Que es Estático Lejos de ayudarnos Va a perjudicar Porque puede disminuir La fuerza de la fase muscular Entonces Este tipo de ejercicios Calentamiento dinámico Estiramiento dinámico Es lo mejorcito Para prepararnos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar Vamos a hacer 30 segundos De un ejercicio Descansamos 20 30 segundos de otro 20 Así 4 ejercicios Sencillito Rapidito Empezamos con Jumping Jacks En tu lugar Nada más le estoy poniendo la muestra Ahorita la vamos a hacer bien ¡Ahora! 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 Empezamos con ese 20 de descanso Vamos a continuar con Sentadilla con salto Durante 30 segundos Descansamos 20 Continuamos con toque de rodinar Con lo que es toque de talón También con pequeños saltos ¿De acuerdo? Te lo repito Jumping Jacks Ok ¿Qué nos dices? Entonces Les tomo el tiempo Vamos a comenzar Lo más intenso que puedas Lo más intenso que puedas ¿Por qué siento que estás compitiendo conmigo? No, no, no Para nada Ok Échale, échale, échale Venga Empezamos en 3 Es un poder femenino Dos Uno Venga Jumping Jacks Lo más que puedas Dale, 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 dale Arriba, arriba, arriba No me importa cuántas cérvalos Es llevar tu frecuencia cardíaca A un 85% de tu capacidad máxima Así que dale Venga ahí, bríncale Arriba, arriba, arriba Eso, eso, eso Venga, no te me quedes No te me quedes No te puede ganar Faltan 10 segundos Dale, dale, dale Más rápido, más rápido Más rápido Cinco Cuatro Tres Dos Uno Toma aire 20 segunditos Descansamos ¿Estamos contando? 20 segundos Claro, es importante lo que les decía Ya va aquí, mire Ya va Tu frecuencia cardíaca debe estar por encima del 80, 85% Entonces esto necesitamos que sea No me importa cuántas saques Pero tienes que Estamos listos Preparamos en tres Dos Entonces ya con salto Bajamos y brincamos Uno Fuera Venga Arriba Eso Arriba Bien, bien, bien Bien abajo Y el salto Eso, brinca bien No brinques un kilo de tortilla Brinca arriba Arriba, arriba Eso Brinca de más Arriba Venga Sofi, arriba Van 10 segundos Dalo todo, dalo todo Tenemos poco tiempo Venga Sofi No te me quedes Van 15 Te ando ganando 10 segundos Venga, venga 10 segundos No te quedes No te quedes Arriba 5 Dalo todo 4 3 2 1 Descansa Toma aire Buen segundo 20 segundos de descanso Estamos recuperando No pasa nada Tranquilos Somos deportistas todos Aquí no hay cansancio No hay cansancio Estamos recuperando Tomen aire Agüita Vamos a continuar Con toque de rodilla Pero con salto 1 Échale Arriba Venga, venga Venga, venga Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Bien arriba Bien arriba Bien arriba Bien arriba Eso Tu rodilla sube Apenas van 10 segunditos Ahora te faltan Vamos por esos 30 Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Vamos a la mitad Venga Sofi Venga, venga, venga Arriba, arriba 10 segundos Aprieta Cierra fuerte Cierra fuerte Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Venga Sofi 5 4 3 2 1 Descansa Me rindo Falta 1 Falta 1 Un ejercicio Va a ser toque de talón Igual Vamos lado a lado Con pequeños saltos Ok Es un pequeño desplante Empezamos en 5 4 3 Yo no estoy guiando 1 Venga, venga Venga, venga Van 2 segunditos Vamos empezando Es el último Dale todo Venga ahí Venga ahí No te me quedes Bien arriba Bien arriba Eso Toca tu talón Acuérdate que tu frecuencia cardíaca Se debe de elevar Así que échale Échale Vamos a la mitad Vamos a la mitad Ya casi Ya casi Todavía faltan Cuenta regresiva En 10 Dale, no te quedes 7 6 5 Venga 4 Descansa Descansamos Ok Allá en casita Esta es una vuelta La idea es que sean 4 mínimo 5 ¿Sí? Ajá, son 5 El entrenamiento Tienes tu ritmo cardíaco Entonces eso te ayuda bastante Digo, ella me inventa de verdad Claro Pero si te ayuda bastante Sobre todo a sudar Sí, sí, estoy sudando Nada más los vi Este tipo de cardio Es que se encarga de cuidar Un poquito más La masa muscular Estrés Créanme Una vez que hacen esto Sueltan todo Si tenías preocupaciones Si tenías todo Y aparte Una coquita Entonces aquí también Importantísimo El hecho de que cuides mucho la técnica Quema grasa, ¿verdad? Sí ¿Más que un calentamiento lineal? Pudiera ser que sí Durante el tiempo que lo estás haciendo ¿Por qué? Porque al momento en que elevas tu frecuencia cardíaca A más del 85% Tu cuerpo sigue, digamos Entrando en esa zona de quemagrasa Durante más tiempo Ok, súper bien Oye, Gabriel ¿Y en dónde te podemos encontrar Toda la gente que te está viendo Y que dice Yo quiero que Gabriel Sea mi coach Que son redes sociales En Facebook Como Nutrólogo Gabriel Ara En Instagram Como Nutrólogo.gabriel Muchísimas gracias por estar con nosotros Por hacerme sudar Porque hoy ya no voy al gimnasio Gracias a esto Ay, no es cierto Vamos a un corte Y regresamos con más A Ciudad Actual Y estamos de regreso en Ciudad Actual Y llegó el momento de la información internacional y nacional Con Como diría la Rebe Espérame La güera conseguida ¿Cómo es Rebe? La güera conseguida Eso Gracias Va a servirle a usted a Dios ¿Por qué no? Y con la hermosa Paola Momen Estamos listos para Darles toda la información No nada más de manera local De que sean informados mis ofis Sino también de lo que pasa alrededor del mundo Porque Puede que nos llegue a afectar Aquí en México Pero Exactamente Y vamos con la verdad Que esa sí afecta aquí en México Exactamente Hablándome Y nos vamos con nuestra cabecita de algodón Le dirían por ahí Con Aquí en la cabecita Ya le cortas más pecho Ay, qué bonito En casita Bueno, yo te voy a platicar aquí algo Fíjate que los duques de Cambridge De Cambridge De Cambridge Solicitan un asistente Personal Y yo te voy a platicar aquí los requisitos Sofí, rápidamente Mira que el asistente debe ser una persona Luego tú no te preocupes Kate Este, yo te la consigo Of course Sí Of course Reina 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 Prefierirme un ropa Reina Ay, qué payaso Ese paisaje no es de aquí Pues sí, señores Sí, es de aquí De México Exactamente Y yo sé quién nos va a llevar a conocer Oaxaca Yo también sé quién Vamos a preguntarle si nos lleva Exacto Y nos vamos a un corte, aprovechamos Y regresamos con nosotros aquí A Ciudad Actual Vamos a preguntarle Ya estamos de regreso aquí en Ciudad Actual Y miren, ya llegó Ya está aquí Los Tiros Sí, sí, sí Sí, sí Ay, rico, rico, rico Ay, sí Ya Por si usted lo extrañaba el día martes y dijeron Ok, a lo mejor el miércoles, pues no, hasta el jueves lo hicimos, por supuesto Claro Para que usted en casita se entretenga aún más con el ridículo que vamos a ver en este momento Ahí, más bien Muy bien ¿Están listos? Sí ¿Vamos a ver los primeros? Vamos a ver los primeros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos Te reto Te reto que nos dejamos Sonríe mientras Chiquitín Qué creatividad Igualitos me quedan a mí Todas las cosas Ahora, es un hot cake Allá en casa esto es un hot cake Es arte de hot cake Obviamente con colorantes Pero qué buen arte Oye, sí, me parece la foto ahí Yo lo tendría de colección Sí ¿Tú qué prefieres, Rebeca? ¿Qué? Un hot cake bien elaborado O te gustan los hot cakes como que más Ay, con huevito encima Porque nos saladí Nos traigo hambre, la verdad es que Si nos gustan mandar unos hot cakes, aquí les pasamos el número 833-366 Ay, sí, por favor Mis alijadores, quien quiera mandarnos un desayuno adelante Bien recibido en el momento Oye, sí, pero eso es un verdadero arte Sí Arte completamente Y pues usted lo vio, parece que había una foto Pegada al hot cake Pero no, usted vio cómo estaban haciendo Mano alzada Sí Mano alzada Sí ¿Cómo te digo? Sí, sí, sí Saliendo de la casa de la cultura Oh, Dios mío ¿Tiene cara de Rainbow? Vamos a ver el siguiente Rainbow Vamos a ver el siguiente Sabría... Sí, a ver, sí se saben esas, ¿no? Sí, sí Algunas ¿Hacemos el reto o qué? Va, sí Va Pero no vamos a ensayar Pura música Pura música Y como se acuerden Ok, venga Oigan, cabea uesto a mencionar Que sí Alzo de más dos brazos Traigo short Familia Por si Algo pasa Arriba, gracias Entonces Todo un miedo más arriba Sí, porque Sí, porque Voy a hacer tiktok Y dije, vamos, poner short ¿Verdad? ¿Sabías bailar las coreografías De estas canciones? Empezamos ¡Ah! Es así Gangnam Star C A Es así Y en C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A ¡Eso! Oye, sí, somos un equipo. Sí, 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 nos salió muy bien. Improvisado, pero nos salió bien. Alguien es uno de mi año, pero... Ahí le hacemos el intento. Pero sí, son buenísimos, son buenísimos. Son tendencias que marcaron de los 90s. De los 90s. De los 90s. De los 90s. ¿Verdad? Los gorilas. Total, verdad. Que decían que era una invocación, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, cosas así. Lo que es. Lo de Venga Boys. Los Venga Boys. Ese también, uno de los Venga Boys, déjenme les digo que fue la de... No entendemos la botella. Esta fue la primera canción que Paola y Estefanía bailó en su vida. ¿En serio? En público, sí. Tenía 3, 4 años, me acuerdo. Ahí sale el video. Yo bailé el ratón vaquero. El ratón vaquero. ¡Sacos! 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 Gracias.